Hola comisiones, estamos en Nuevas Ciudades de Toca War, vamos a decorar la mansión ultramillonaria Aquí está todo, se enseño perfectamente aquí esto, esto, la escuela, esto, esto Y hoy nos toca regalo, ah no pero miren primero Levanté las rojas, voy a poner todas mis casas, aquí, aquí en donde estaba, es esta Aquí voy a poner todas mis casas, desde aquí tengo primera, la borré porque quiero, quiero construir una nueva Entonces aquí tenemos la mansión, me siento muy emocionado, pero hoy nos toca regalo, entonces vamos a ir al regalo A ver que nos toca A ver, vamos a ver Estoy muy emocionado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, 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 rápido, rápido Carga, carga Estoy emocionadísimo, vamos a decorar la mansión multimillonaria y tal vez vamos a decorar más casas Vamos a ver todo el regalo que tenemos Tengo muchos Si aún tengo más Ah, solo uno Ya sé por dónde venía esto Voy a ponerlo aquí Porque todo esto lo tenemos en la casa Entonces luego vengamos por unas cosas A decorar Esta lámpara, te voy a dejar aquí también, a ver Vamos a ver qué tenemos por aquí Pues, a ver, en esta caja dorada había algo Yo me acuerdo Esto Aquí hay una bata, pero no la puedo sacar luego Visto, ya la puedo sacar Tenemos esto Y esto Ahí Que tal vez más al ratito lo vamos a utilizar Entonces vamos a la casa multimillonaria Vamos a iniciar con la entrada Y así Y luego le voy a enseñar toda la ciudad Lo siento, si escuchan a perros Es que Mi tío es veterinario Él me ayudó a conseguir todo esto Entonces Estoy muy feliz Y lo quiero mucho Entonces vamos a aquí Vamos por acá Aquí está esta casa Estoy muy emocionada Tengo la casa multimillonaria Ah, y todavía sí que empiezo De que sí quieren que haga una historia Con mi prima Sarita ¿Eh? Miren Vamos Vamos A quitar todo esto Vamos a la parte 1 La parte de abajo es que yo le di a la de arriba Que tonto Tenía que hacer la parte de abajo Tengo que borrar algunas cosas Y así Voy a poner pausa para borrar todo Y vamos a comenzar Y comenzamos Vamos a ir por estas plantas Voy a poner esta Aquí Voy a poner una alfombia Que debe estar por aquí Voy a poner No, esta no Esta tiene que ser aquí Voy a poner la Voy a poner Esta Aquí la enteada Corar estas partes Esto Miren Miren todo esto Vamos a seguir con la enteada Vamos a poner A ver Hay que usar Es el mes Un segundo Que tengo unos inconvenientes A ver Veamos No, ahorita el baño no Quiero la sala A ver Que tiene la sala Para decorar Voy a poner Este Como unas sillitas No Voy a poner aquí Solamente plantas Y plantas Poner eso Con esto Y aquí voy a poner Una fuente Que vi que había una fuente Pero no sé dónde está la fuente Déjenme buscar A ver Refrigeradores Mesas Por lo que tal vez Sepan Por lo que tal vez Sienten Dónde está Sería En la En el agua Que sería Como la ducha Sí Yo digo que aquí sea Fuente Bueno, no está ¿Dónde estará? Afuera Hay que buscar Todo Aquí Ya Busqué No está Tampoco aquí ¿Entonces está aquí? Sí No No está ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí No creo que esté aquí ¿No? Vamos a buscar En cajas Tal vez Está ahí En árboles Tal vez Aquí No ¿Dónde estará esta fuente? Yo vi que había una fuente Voy a poner tantita A ver Voy a poner tantita pausa Mientras que busco la fuente Bueno No puedo encontrar la fuente Pero vamos a iniciar Este Luego Que puedo poner Este Allá enfrente Porque no encontré la fuente Entonces Vamos a iniciar aquí Cocina Vamos a poner aquí Esto Porque quiere ser La zona de limpieza Poner Esto Por aquí Y esto Luego Vamos a ir aquí En el baño Que es esta zona de limpieza Que es aquí Vamos a poner La basuradora Aquí Este arte de basura Y Esta Estiradora Moderna Vamos a ponerle Escoda Como se diga Aquí Esta cosa Tengo que tener Mucho cuidado Con la basura Vamos a seguir Buscando Como que Necesito Esta Cosa Esta Esta La ponemos aquí Porque no se cae Y aquí Voy a poner Como una alfombra Que quiero que sea Esta Vamos a decorar Aquí Con plantas Esto No Esto no Esto no Esto aquí Esto por aquí Porque luego lo voy a tener que usar Ahí Luego vamos a poner Esto por aquí Esto Aquí Ah pero se me olvidaba algo Las luces ¿Quién es? Esto Lo voy a poner aquí ¿Qué más? Aquí afuera voy a poner Esta Esta ¿Qué más? Esto Queda mejor Luego vamos a hacer aquí La cocina Vamos a poner aquí Esto Eso Es No Al revés Eso va a ser aquí Eso ahí Y El Refrigerador Vamos a hacer esto Un poquito De tiempo Entonces O sea Ponerlo Bueno Lo quité Porque ya no lo quise Entonces Voy a poner Más cosas Voy a poner Estas mesas ¿Qué mesas puedo poner? Voy a poner Estas Porque aquí va a haber Estas Dos Las Va a haber frutas Estas Un poquito Pero aquí no No me he Dejado Todo como Quiero Vamos a ir Con la cocina Esto Se me olvidó Poner esto Así Hay que poner Unas plantas Esta A ver ¿Cuál Te voy a poner aquí? Ya sé Que poner aquí Voy a poner Primero Las Mis sillas Una Aquí Y Otra Aquí Es Mesa Me quedé Que me gustan Más esta Y Otra Aquí Aquí voy a poner Esta Fruta Y así Entonces Sigamos aquí Aquí Voy a poner Esto Como Esta Rosa Y aquí Voy a poner Una planta En donde Este espacio Que me quedó Voy a poner Esta plantita Ahí Luego Voy a poner Este Una alfombia De Estas Que Perpetida Ahí Listo Aquí Voy a hacer Un baño Déjame ver Porque Yo no Que paseo Paco Bueno Bueno Ya que Pues Sigamos Aquí Voy a poner Este Asiento Aquí Esto Por aquí Pero Aquí Voy a poner Este Con Una repisa Esta Esta cosa Tiene que ser Más Como Baja Ahí Listo Es una Repisa De Estas Aquí Luego Tengo que Poner Este Ah Se me Olvida Poner No 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 Lo puedo Poner Bueno Aquí Si puedo Poner Este Aquí Arriba Aquí Voy a Poner Aquí Este Toallas Y Así Tengo Que Poner El Espejo Lo Lo Es Importante Aquí Espejito Voy a Poner Un Estante Aquí Arriba Para Poner Este Jabón Y Así Todo Es De Perfecto Esto Es Gigante Quiero Muchas Cosas Voy a Poner Poner Este Aquí Y Ahora Vamos A Empezar Con Los Cuartos Estos Los Los Voy a Poner A Que Lado De Aquí Voy a Poner Este Voy a Poner Esto Aquí Luego Esto Y Para Colgar Cosas Aquí La cámara No La tengo Que Borrar Si Y Hay que Poner Una Planta De Estas Listo Estoy Decorando Ahorita No Voy A Este No Voy A Este Con Lo Estoy Decorando Ahorita Me Voy Poner La Ropa Y Así Todavía Va Apenas Estoy Cubrando Hacia Casa El Cuarto Debajo Es Invitados Sí Este Va a ser Para Los Papás Todo Este Espacio Sí Pero Primero Voy a Pintar Este La Pared Si Quiero Esta No 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 Quiero Esta No Piso 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 Me Quiero De La Ver No No Es No No Quiero Este Tardón Listo Este Sí Empecé a Poner Este Cosas Se me Olvidan Poner Luces Pero Pero Deja Elevador Lo voy a También Decorar Tantito Mesa Polmera Esto Ahí Voy a Poner Este Por aquí Esto Bueno Que Voy a Poner Como Como Un Cuarto Tengo Que Decorar Con Todo Lo voy a Poner Y Esto Voy a Repetir Porque Quiero Que Quiero Con Muchas Cosas Entonces Aquí Lo voy a Poner Es Una Mesa Más Pero A Poner Este Aquí Voy a Poner Este Canto Así Voy a Poner Esto Ahí Voy a Poner De Una Mesa De Esto Está Listo Para Poner Esto Y Eso Así Un Mesa Voy a Poner Esto Aquí Tanto Aquí Tanto Aquí Y Mesa Aquí Esto Lo voy a Borrar Aquí Hay Muchas Cosas Como Plantas Y Así Aquí Vamos a Poner Es La Computadora Vamos a Ir Aquí En Para Aparatos Esta Computadora Esta Computadora Voy a Poner Son Las Plantas Voy a Esta Planta Ahí Más Tate Aquí Voy a Poner Esta Va Tiene Que De Acordar Todavía Más Vamos A Poner También Esto Aquí Ahora Tengo Con El Cuarto De Cuarto De Las Pequeñas Que Va A Ser Este Piso Que Piso Como Solo Tengo Una Hija Voy a Poner Esta Cama Que Tiene Que Ser Colgada Ya Voy a Usar Mi Vieja Aquí Esto Voy a Poner Aquí Y Para que No se Va Voy a Poner Vamos a Tener Esto Entonces Voy a Poner Esto Aquí Voy a Poner Una Mesa Y Como Como Tanto Tanto Entonces No va Haber Tantas Cosas Pero En Otra Casa Va Haber Más Cosas Entonces Por eso Voy a Poner En Estas Mesas Esto Esto Vamos a Se Está Bien Voy a Poner También Este Repisos Que Repisan Esto Ahí Y Las Computadoras Otra Que Hace Esta Y Luego Vamos a Poner Este Este ¿Qué Te voy a Poner Aquí No Aquí Esto Por Aquí Esto Ahí Son Tantas Cosas Bueno Pues Esto Vamos Arriba Listo Ahí Vamos a Poner La Que Va A Ser Esta De Arcoiris Y Vamos A Poner Este Esto Aquí ¿Qué Más Podemos Poner ¿Qué Más Siento A Las Dos Computadoras Les Faltan Silla Entonces Vamos Por Silla Esta Tiene Que Ser Y Para La Te Esta Voy a Decurar Ahí Con Curar Con Ahí Esa Cosa Con Cerito Esto 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 va a ser Aquí Esto 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 Por Ahí Luego Vamos a poner ¿Qué Podemos Poner Lo que Me falta Que No Tiene Que Faltar Para Las Mascotas Pero Vamos A Poner Esto Porque Hay Vele Decoraciones Aquí Vamos A Poner Esto 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 ¿Qué Esto Hay un pequeño baño Y no se que hacer Me falta Me falta La sala Siento que El cuarto De los papás Lo voy a mover A otro lugar Entonces Ahí voy a poner La sala Entonces Vamos Hacer Trápido El baño Poner Eso Con Un Arroyo Quillante Vamos A Poner Esto Aquí Esto Por Aquí Lo voy a poner Como El de abajo Va a tener La La Yacuzzi Entonces Por Ese Entonces Me falta Poner Las Toallas Todos Los Necesitos Vamos Vamos a poner Más Repisas Una Caja Fuerte Lo voy a Ahorita Ahorita Poner Ahí Listo Y ahora Vamos a mover El cuarto De los papás Para Voy a poner Unas Plantas Aquí pongo La cama Y Y Tama De Todo Aquí Vamos a mover Esto O Por Acá Si lo malo Es que Tenemos que Para La ropa O O O Sabemos Como Hacemos Pero Vamos a Seguir Moviendo Cosas Listo Ahí Y Esta planta Por Acá Paredes ", H само Amaro Cu�� Cuatro iden Cuatro 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 Voy a poner la tele porque es el fin de tener tele. Voy a poner la tele. Voy a poner esto ahí. Voy a poner unas plantas ahí. Voy a poner esta. Voy a poner los controles del mundo. Y para darle también un toque final voy a poner en esa sala una cámara. Y seguimos aquí. Continuamos. Sillones. Vamos a poner esto por aquí. Y aquí. Y aquí. Vamos a poner una mesa. Esta mesa. Aquí va a ser el asador. Aquí. Me falta algo. Me falta algo. Y con esto vamos a poner en luces. Esto. Ahí. Y nos falta un paraguas. Yo lo vi. Sí. Pero ya no es el nombre. Lo dejé. ¿Dónde dejé ese paraguas? ¿Dónde los dejé? ¿En el baño estará? No creo. Miren esto. Realmente. Vamos a colocar las cosas para los perros. Pero. Donde se separamos. Yo lo vi. Sí. con electrónica no creo que esté pero yo si lo vi pues miren miren justo lo que voy a encontrar no manches ah miren voy a quitar esto y voy a poner esto aquí es el paraguas y una fuente miren cómo se va a poner esto no sé, una mesa agua para poner esto esto y ah se me olvidaba poner aquí se me olvidaba poner aquí esto y vamos a poner por acá vamos a dejar aquí como unas pistolas tiradas que hago eh aquí que más podemos poner bueno, aquí no me gustó tanto como quedó este la piscina pero ya que es lo único que podemos hacer entonces la piscina la voy a quitar ya sé que me faltó un segundo miren lo que me faltó aquí una mesa para comer la mesa que quité de aquí unas sillas para comer aquí y listo vamos al piso de abajo porque hay cosas que no puse como para perritos y todo y lo tenía que poner entonces ya que después ponga todo esto los toques finales me pueden poner ahí abajo en los comentarios que tal vez te gustó voy a quitar esta palmela esta palmera y voy a poner aquí aquí cocina esto esto que no sé pero voy a quitar una taza de té no aunque espérenme que me faltan algunas cosas más aquí aquí y para los pajaritos aquí 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 Y ya Pero Pero, pero, pero Yo vi que en un video pusieron Algo en la piscina Y no me acordaba En donde estaba esa cosa Pero lo acaban de encontrar Y ahorita se lo voy a enseñar No, todavía no les puedo decir Vamos a esperar que cargue Vamos, vamos, vamos a esperar Que cargue, que cargue Vamos Y esperar Quitamos Los salvavidas Y esto Y vamos de aquí Y ponemos Vi que habían puesto como un caminillo Entonces Déjame ver por qué Por qué también le quería poner Fue no sé en donde está Pues entonces vamos a seguir Con los salvavidas ahí 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 Y había uno de dinero Déjame buscar en donde estaba Dine... Bueno, así lo dejo Porque de dinero Va a ser bien difícil Enconcerlos Aquí voy a poner eso Para los pajaritos Y así quedó Toda la casa Se la muestro Aquí Espérame que le faltó Algo Esto Aquí Pero Espérame que Aquí me faltó Algo La caja fuerte En donde Quieren que la voy a poner Claro En el Incluso debajo Porque aquí No cabe Vamos a poner esto Ahí Aquí vamos a poner Con la computadora A poner esto Como de decoración Y vamos Y vamos Hacia acá Vamos acá Acá Y Listo La caja fuerte De ser por aquí Creo que se va a repisa Sí Creo que estaba ahí Aquí está Ya que sabemos En donde está Vamos a ir Por última vez A la parte Uno Porque la voy a poner Por aquí Voy a tener A ver Son una cosita Esto No Es Todo Se preguntarán ¿Por qué Dije esto? Porque Aquí Ya Listo Ya que voy a poner Varias repisas Chiquitas ¿Eh? Una Dos Listo Y aquí Ponemos la caja fuerte Ahí Listo Y ya Terminamos Así quedó Todo Listo Fue todo Por el día De hoy Bye Miren Miren Ah Que chido Listo Fue todo Por el día De hoy Adiós